El máximo exponente de la repercusión de los recortes hospitalarios en este caso la vemos muy claramente en el servicio de urgencias. La gente cuando hubo urgencias es que tiene problemas graves, inminentes y se encuentran con un servicio masificado en el que el personal no puede atender a toda la cantidad de pacientes que vienen. Se tienen que encontrar en boxes que se originaron para un solo paciente, ahora se han duplicado en dos pacientes por box y aparte las camillas, las sillas por el pasillo, los pacientes se amontonan, se produce una lista de espera hospitalaria del paciente que está en urgencias diagnosticado y que requiere hospitalización de las 24 a 72 horas. Se establecen dos prioridades a la hora de llevar recursos a la cirugía. El recorte viene en las patologías que el CAT Salud entiende que no son de repercusión social. Se produce una lista de espera en algunas patologías que pueden llegar hasta los dos años y medio. En neurología, por ejemplo, las pruebas de revisión del tracto urinario, que se llaman RTU, están con una lista de espera de unos seis meses, cuando son pruebas diagnósticas para descartar problemas graves. Esto antes eran semanas.